Después de haber sido derrotado de Yabu por un hacker Eres muy malo de Yabu, muy malo Han aparecido bastantes tiktokers intentando recuperar su trono Yo, Caín, me ofrezco a recuperar tu trono pase lo que pase Y ahora me toca a mí intentar recuperarla Que el único que puede ganarle a ese hacker soy yo Pero todos ellos también han perdido No pude gente Pero también se va a la parte alta Es que no debiste hablar, Caín Arrancar nuevamente Es humillante dejar 7-5 al creador del 7-5, güey Hasta que apareció una nueva leyenda Y estoy cansado de que este hacker le haya ganado a mis amigos Y les haya arrebatado todo Y que sepa que yo voy a ser quien va a devolver su trono Y resulta que Deyabu me dijo lo siguiente Elido, de la única manera que yo acepto que Tiku se dé contra el hacker Es si se enfrenta a T Ahora, si Tiku no te saca ni tres rondas Que ni lo intente Ahora tendré que derrotar a Tiku para que Deyabu me dé la oportunidad de recuperar su trono Muy bien, llegó la hora del duelo Bueno, que lo que mi gente Ahora tenemos la sala creada y nos enfrentaremos a Tiku Él dice que quiere recuperar el trono del rey del M10 Deyabu Pero yo también quiero recuperarlo Porque ustedes saben que yo soy el jugador que debe ayudar a mi amigo Deyabu Ya que él y yo compartimos bastante Y realmente me siento triste de que él haya perdido su trono con ese hacker Entonces, como yo decidí ayudar a Deyabu y Tukus también Él y yo nos daremos un pvp para ver quién es el calificado para recuperar el trono de Deyabu ¿Qué? ¿Qué? Y entonces vamos a dar el pvp con Tiku Ya que él me está esperando en Discord Y vamos a ver qué lo que Así que les agradecería que me dejaron su hermoso like Si quieren que yo recupere el trono de Deyabu Y si quieren que también le gane a Tiku en este pvp Sin más nada que decir Vamos al Discord de una vez mi King Algunos centímetros más tarde ¿Qué lo que Tiku? ¿Qué lo que? ¿Qué lo que manito? ¿Todo bien? ¿Todo bien manito? En verdad Yo en verdad Ya cabronable bien Siéndote sincero, yo vengo a detonarte, loco Porque el trono del rey del M10 Tengo que recuperarlo yo Yo vi que te hiciste tu TikTok por ahí No creo, la verdad ¿Cómo que tú no crees, loco? ¿Cómo que tú no crees? ¿Tú crees que tú estás jugando con un Pancho? Te equivocas Soy el mismo demonio Bueno, pues es que tampoco vas a jugar contra alguien malo No, yo voy con todo Yo voy con todo a recuperar el trono Que comience La batalla Ah, está bien, gente Váyanme el favor Vayan toditos Ya ustedes saben Preparándolo menos mil en el chat Esto será fácil Tico, loco En verdad Ese trono tiene que ser de una sola persona De déjà vu Y esa persona que lo va a ayudar Seré yo, loco Bueno, primero gáname Y te voy a detonar yo a ti ¿Tato, tato? ¿Cómo tú quieres que te juegue? A puño, a diésel A m10 A dos tiros Toma la puerta Lo que quieras Lo que quieras Tato, tato Vamo' el flow, mi gente Ya ustedes saben Vamos a descomponer Tico Muy bien Vamos a pelear Vamo' allá Vamo' allá, vamo' allá Vamo' allá, vamo' allá El rey de la emotiza En acción Tico, dale para acá Epa El rey de la emotiza El rey de la emotiza Vámono Vámono Vámono, vámono Vámono un ratico Vámono un ratico Epa Primero Bien, bien, bien What the fuck ¿Cómo te pines adentro de la casa? ¿Quién sabe? Mira, mira, mira Como ya empiezas a correr No, no, no Negativo Yo no empecé a correr Yo entré Y en la casa Tranquilo, rey Como tú quieras Como tú quieras Toma de ahí entonces Toma de ahí entonces Tú quieres sin pared Yo te jugo sin pared ¿Te gustó? Así que te gusta, mi Kim Para que afine y respete Quitamos tu emotiza Como tú vienes de que a subestimarme a mí Está loco, mi gente Menos 500 en el chat No, menos 500 no Menos 315 Menos 495 Porque fueron dos tiros consecutivos Eso es verdad Eso es verdad Primera ronda Primera ronda Claro que la primera Voy a detonarte, manito Digo, yo vengo por ahí Digo que tú le ganaste A varios hackers A varios hackers Y también piensas Ganarle al nuevo hacker Que tiene el trono del rey del M10 ¿Cómo es eso? Explícame Hasta yo quiero saber Que, manito Te va a enseñar Como es que lo voy a detonar, va Dale, dale Pues detoname, gente Dígame Mucho texto Mucho hablar Mucho hablar Mucho nada Ponte verga ¿Tú crees que es cualquiera Que puede ganar este hacker? El diablo La yema Agárrate de ahí Pa' que tú vayas Te lo compone, mi team Pa' que sienta la presión, mi bro Gente, ya te están viendo Cómo que yo no voy a hacer ese hacker A ese hacker Que le ha ganado a Tinca Que le ha ganado a Soycaín Que le ha ganado a Domidio Aunque Domidio es mi hijo Ya yo le hice así Y a Tinca también le hice así Entonces A Tinca lo voy a hacer así ¡Demonios, Gam! ¿Eres realmente un hacker? Entonces Apenas en la ronda, manito No celebro todavía Loco, si ya yo le he ganado a Toso Tigre Entonces ese hacker Me va a saber a mí ¡Eso es verdad! Eso es lo que hay No creo, no creo Gáname primero a mí Y luego vas a decir eso, guau Loco, por ahí yo te estoy ganando Por lo menos a ti Va a ti y dame un par de daños Porque tú me has hecho 300 de daños El primer desalzo que me pegaste Entonces Dale, dale, tiquito Dale, tiquito Dale, tú vas a enseñar, guau A mí que tú me estás jugando más con la voz Que yo con otra cosa, eh ¡Este pa' acá! ¡Ey! ¡Vame por acá, vame por acá! No corras, no corras No corras, yo no corras Yo no corras, ¿qué es eso? ¡Ey! ¡Ey, mi King! ¡No! ¡Epa, epa, epa! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa! ¡A la mierda! ¡Gente, yo estoy demasiado loco! ¡Ese verga es mi ídolo a la verga! ¡Oh, my God! ¡Mi King, mi King, mi King, mi King, mi King! Menos 500 en el chat Menos 1500 ¡No, no, 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 tico! ¡Vame el favor! Te voy a decir una cosa, loco ¡Actívame los poderes! Te voy a dar modo hacker, guau Yo estaba jugando a este modo tranqui Estaba Pero, guau, tú quieres que te juegue duro? Bueno Bueno, gente Hay que activarse Hay que quedarse tranquilo, en verdad Porque Tico dijo que se va a activar Y tengo un poco No de miedo Sino de pena Porque no creo que me haga nada ¿Dónde voy? Voy, voy, voy Voy para tu lado Voy, espérame allá Voy para allá Voy para allá Ya, te voy para allá entonces Espérame en tu lado Espérame en tu lado Dale, dale Vamos a pelear, vamos a pelear Vamos a pelear Vente, vente, vente Vente que te voy a detonar, hermanito A detonar Todos los que han dicho Que me van a detonar Siempre terminan detonados, güey Yo ¡Epa, mi gente! ¡Epa! ¡Epa! ¡Ey! 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 Ok, que te voy a... ¡Ey! Un 500 de que Voy a maduro, miren el ayatazo El ayatazo ¿Qué viene el ayatazo? Ven ¿Ven? ¡Ven! ¡Está para acá! ¡Está para acá, ven Tico! Ven, mi gente El primer amarillo ¿Dónde tú estás? ¡Ven, Tico! Ven, que te ando buscando Ven, pero yo estoy aquí, aquí Esperándote por el ayatazo ¡No! ¡No! Esperándote por el ayatazo ¡No! ¡Por el ayatazo, hermanito! ¡No es cierto! Solo me volteé un segundo aquí les pregunto que hubieran hecho usted no 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 tú me hiciste moque a mí el rey de la motiza ay dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío dios mío está todo está todo todo un duro todo un duro por eso ya gente un aplauso un aplauso porque me sacó una rondita y bacanamente hay que darle un aplauso ahorita vas a ver un 3-3 quieres ver un 3-3 subelo al 3-3 veamos este caso lo detonamos de una vez sí o qué lo que pasa que lo que pasa que no están dejando su lado y no me están deseando suerte no están escribiendo en el chat que le dé su calmate ustedes saben que yo escucho la voz de ustedes a mi favor escriban todo en el chat que le dé su calmate para yo detonar tico porque no podemos permitir que esto se empate es más que no pasa de dos rondas digan ustedes confirmen lo dejamos 7-2 sí o no yo todo esto lo estoy haciendo por déjà vu loco porque realmente yo quiero que déjà vu recupera su trono eso es lo único que yo quiero y tú no puedes ser yo te voy a demostrar a ti que tú no puedes ser que recupera el trono tú no puedes ser a ver demuéstramelo tengo que ser yo rey tengo que ser yo rey prepara que yo no ando modo hacker no yo ando modo otaku modo invisible que lo tiro lo pego y nadie me ve en efecto mi estimado tragapitos quieren ver que nadie me ve mire lo tiro lo lo pego y mire nadie me ve vieron desaparezco y aparezco jajaja 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 ven 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 van 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 vim 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 jajaja mira te voy a enseñar como como pegar unos menoscimientos rápido ah ven ven enséñame 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 la voy a enseñar goku toma ven te voy a enseñar como se pega un amarillo en los platanos ven esta para acá ay tico ay tico Krang THIS tico Droo lo pego tiku tico todol rojo vim 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 la voy a enseñar queian va quien va a ganar el trono toma quien va a ganar el trono quien va a ganar el trono quiero quién es manito y en eso se le llama una victoria nadie puede derrotar oye deja vu te hago un llamado prepara me hace jaque oye ponle sazón echame de sopita porque me lo voy a comer con yuca oite bien dicho arturo claro que si tú demuestra quien manda con todo con todo manito con todo de que la noche de gente yo no me llego es que no te da tiempo que yo te luché de loco porque yo no me llevo y te hago pum menos 1500 loco así soy yo un hombre de sorpresa gente qué hacemos con este pana loco me va a recuperar el trono de yahoo yo no creo que esa vaina men 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 este pacático ticucu ticucu para epa epa te ando buscando por aquí mira aquí te ando buscando yo a ti y mamá mira ahí amarillito los plátanos no no mi gente en el chat todo el mundo ya estás o escriban ya estás no rojo manito a poner este calentador bonito bueno estoy calentando así que tranqui pero te voy a enseñar porque voy a hacer el rey de los tiros dale déjame que practique nada más pero bueno para que eres un manco como 17 el próximo rey de los tiros probablemente me haga proclamar el rey de los tiros porque lo que yo pego ay dios mío también un solo rey para dos hermano eres un grandísimo el agua de mota al rey de la motiza dime miren aquí miren aquí le guarda con la bendición de la guin sana nada no creo que eso te sirva hermano conmigo no esto se va a poner fe mira mira te voy a volver a enseñar esta ronda porque voy a hacer el rey de los tiros porque me estoy proclamando el rey de los tiros quieres ver ven quiero ver quiero ver quiero ver que quiero ver me quiero ver sal de ahí sal de ahí de tu madriguera mi rey sal de esa madriguera te me va a atrancar te me va a curar Se me go a gustar No 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 Ni No Ni 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 miki pero bueno esto se pone interesante vale gente que ustedes quieren que yo lo detone 7 4 por el respeto que le tenemos a la vacanería sí o no es que te veo que te da vuelta como lo que yo no te he pegado ni un tirito y te me está dando vuelta buscando a dónde atrás de mí me tiró por atrás no 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 te lo dije te lo dije que te voy a meterme en los 500 hermanos ese día algo cambió dentro del 8 algo se quebró no compone hermano que no compone loco para que tú me roba mi frase de que tú no compone como que se ofrece para que te voy a atonar con la dos tiros realmente realmente gente con un demonio estás arruinando el ambiente todo el mundo dejando su like y comentando 75 porque realmente yo me siento triste de que déjà vu haya perdido su trono y que ningún men le haya podido hacer hacker y no puedo permitir no puedo darme el lujo de que ticos venga a recuperar el trono de déjà vu porque como un buen amigo de déjà vu que soy ese trono tengo que recuperarlo sí o sí maldición no puedo dejar que ese estúpido se salga con la suya se va a arrepentir el momento que están buscando ven vamos gente vamos a ver esta mierda no 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 gente no gente quiere brillar conmigo quiere brillar conmigo quiere brillar conmigo ven para que brille me lo compone mi gente maravillosa jugada perro no hay que recuperarlo que oye ya te dije ya te dije lo que hay ese trono hay que recuperarlo no vamos a jugar una media es el trono como tú quieras como tú quieras o no no se va a recuperar a m10 como tú quieras pero también damos un breve mi gente hago el favor si todos dejan su hermoso laema si llegamos a 30.000 like voy y recupero el trono de déjà vu atento a mí ese es un verdadero hombre ya ustedes saben mi gente 30.000 like y recupero el trono del rey del m10 y le juego un pvp a m10 a ticos otra vez porque le voy a hacer así sin misericordia ya ustedes saben nos vemos en la próxima a los tóxicos los detonamos le hago el mote cuando le ganamos el mejor de esta región y tengo de hijo a todos los veteranos